El jugador del Villa, ¿cómo ha visto el partido? El partido creo que fue un merecido vencedor en el que en el primer momento firmamos por el partido dominando y metimos cuatro, podíamos haber metido más, pero contento en el trabajo y a seguir formando. ¿Qué sensaciones te llevas del encuentro? Muy bien, el equipo sigue respondiendo, trabajando partido a partido, intentando sacar los máximos puntos y poco a poco la liga determinará dónde vamos a estar. Ahora, el siguiente partido muy cerca, el otro partido el próximo domingo. ¿El equipo cómo está físicamente? Bien, bien, el equipo es muy bien, yo creo que estamos respondiendo muy bien. Ahora el San Fernando que viene bastante bien en la liga también sumando y intentaremos hacer nuestro trabajo para llevarnos los puntos en casa. ¿Qué es lo que aportas al equipo? Bueno, yo también me gusta definirme a mí, pero intento aportar ahora de centrar solidez defensiva y siempre que podamos tomarnos en ataque nos sumamos. ¡Fíjate!